Son tres factores principales los que están acabando con la pesca en el Golfo de California. Es la segunda entrega del serial de reportajes especiales de Armando Figaredo. De acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca, con la pesca, el Golfo de California representa más del 68% del total de la producción pesquera en el país, con 1.195.000 toneladas al año aproximadamente. Sin embargo, esta riqueza ha ido a la baja en los últimos años por la enorme pesca comercial autorizada, la pesca ilegal y la utilización de artes de pesca prohibidas como los chinchorros o redes de encierro que se quedan en el fondo. Ese arte de pesca sigue operando, sigue metiendo organismos y se empiezan a descomponer los pescados abajo en la red, pegados en la piedra. Los demás pescados se van del lugar. Estas imágenes del Mar de Cortés son evidentes, el mismo Arrecife en el 2005 y 10 años después. Si pesquerías estuvieran perfectamente manejadas y no hubiera pesca ilegal, no estaríamos en la situación que estamos ahorita, porque estamos con la mayor parte de los recursos en el límite o algún humo mucho sobre explotado. Adicionalmente, el impacto de más de 600 barcos camaroneros que utilizan redes de arrastre afectando a otras especies. El uso de redes de encierro que no pocas veces quedan a la deriva atrapando tortugas, ballenas y otros animales. Simultáneamente, la pesca ilegal nocturna de los llamados pistoleros sigue creciendo impunemente. Las denuncias ante Profepa y otras autoridades no han servido de mucho, incluso en la bahía de Cabo San Lucas. Existe pesca ilegal, principalmente en las noches, cuando no hay vigilancia. Cuando no hay vigilancia, hemos encontrado que vienen muchísimas embarcaciones a pescar peces de arrecife. Para muchos, no solamente se trata de una profunda revisión del ordenamiento de la industria pesquera, sino también de una eficaz inspección y vigilancia en nuestros mares. La realidad es la pesca ilegal en una zona que requiere presencia de autoridades. Nosotros no hacemos inspección, hacemos vigilancia, somos coadyuvantes de la autoridad. Entonces, sí se necesitan más guardaparques, por supuesto que sí, es un tema que lo hemos platicado. Pero, sobre todo, se necesitan más inspectores. Mañana, el pez loro o perico que cumple una función vital en el ecosistema de los arrecifes, seriamente amenazado. La Cámara, Johnny Friday y Alan Cobos, Armando Figarero, Noticieros Televisa.